¡Woo! ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¿En serio? ¡Qué rico! ¡Es para los ganadores, hija! ¡Te he dicho que te bajes! ¡La quita! Una cosa, Ferita. Yo te podría hablar de los años que tengo aquí luchando. De con quiénes he luchado. De cómo soy yo, la única mujer de mi generación, que sigue luchando. Pero no se trata de eso. No se trata de alardear. Se trata de luchar por lo que quieres y por los que quieres. Yo te respeto. Tú respétame. Ahora, si quieres, quédate en RENAR.